Nostánticos cantos de mi tierra me arrullaron, nostálgicos cantos de mi tierra me arrullaron, en aquellos días cuando el río con sus olas, abrazaba la ribera, y en la madrugada pescadores deshojaban, sus canciones mañaneras, melodías que entonaban, a la luz de las estrellas, melodías que entonaban. A la luz de las estrellas, al festival de la cumbia, en el banco, Magdalena. Nostante, en barcos como el Torice, Vázquez, Pejito y Tarango, que se deslizaban por aquel hilo de plata que es el río Magdalena, Trayendo turistas que cuando vendían al banco, estaciados se quedaban. Admirando en aquel muelle, a la multitud alegre, que transitaba entre piñas y tinajas, y en todas partes farolitos de colores, y en todas partes farolitos de colores. Upa, son historias de mi banco, Magdalena. ¡Uepa! Días gloriosos, en verdad fueron aquellos. Hoy solo queda una mole de cemento, olvidada y solitaria, y uno que otro habitante que ya viejo, con su tabaco va fumando su nostalgia. Evocando aquellos tiempos, ya alejados de mi pueblo, ya no navegan barcos por aquel hilo de plata que es el río Magdalena. ¡Upa! Trayendo turistas que cuando venían al banco, estaciados se quedaban. Admirando en aquel muelle, a la multitud alegre, que transitaba entre piñas y tinajas, y en todas partes farolitos de colores. 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 ¡Uepa! ¡Ey! Estas son nostalgias de mi pueblo.